Los campos del paraje Rogeche en Santa Cruz Papalutla son testigos del crecimiento y calidad de los ajos que siembran y cultivarán próximamente los integrantes de la unidad de riego de Papalutla. En la comunidad perteneciente al distrito de Tlacolula, son 53 campesinos los que este año cosecharán los resultados de la implementación del nuevo sistema de riego por goteo, que de acuerdo al presidente de la unidad, Amador Martínez Antonio, podría incrementar la producción hasta en un 60% comparado con años anteriores. Nos han dicho que el ajo de Papalutla es más fuerte, tiene olor, sabor que ajo de otro lado, porque todavía es puro, por eso es que tiene su aroma y su sabor. Eso ha sido por la forma que se ha cultivado y ahora con esto, con el riego, vamos a lograr que las cabezas de ajo crezcan más. A pesar de los cuidados que requieren los ajos, ante las inclemencias del tiempo, para lograr un mejor tamaño, aroma y sabor, durante el periodo de cuatro meses que tarda su crecimiento, los productores no cuentan con un mercado que les permita que su labor sea redituable. La idea también de dar a conocer la producción que ya vamos a tener en este año y esperemos que también posibles compradores que vengan a visitarnos, porque nuestro ajo todavía es con poca fertilizante, porque por ejemplo el ajo de Puebla viene grandote, pero con mucho fertilizante y aquí es muy diferente. Y esperemos que vengan personas que ahora sí que nos visiten y a ver si logramos de encontrar mercado para nuestra producción. Las variedades de ajos de Puebla, Guanajuato y tradicional o oaxaqueño, que se cosechan en más de 40 hectáreas en Papalutla, estarán disponibles a la ciudadanía a mediados de febrero en la comunidad ubicada a 30 minutos de la capital oaxaqueña, por lo que recordaron la calidad de su alimento. El ajo cuando ya se va a cosechar empieza a tener unas hojas amarillas y se empieza a doblar, entonces ese ajo sale para nosotros, es el mejor porque tiene una duración casi de un año, si lo quieres almacenar para que consigas mercado para poder venderlo. Cuando nosotros arrancamos el ajo necesitamos alrededor de unos 20, 25 personas, hasta 30 personas para poder arrancar nuestra cosecha, porque lo hacemos manual. El nuevo sistema de riego que utilizan los campesinos les permite reducir el uso del agua y mejorar sus cosechas, además de la generación de alrededor de 30 empleos por cada productor. Con imágenes de Raimundo Vázquez, para Corte B Noticias, Yasmín Morales.